...pero también el patrón, el patrón igual que a Cristo, al negro crucígico. Sobre la mar de mi sangre, un toro bravo llegó. Llegó meneando los cuernos, dos cuernos más grandes, ¿eh? En vistiendo llegó el toro, llegó bailando mi nuez. ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 Todos los jóvenes, niños, jóvenes y adolescentes, las puertas de la municipalidad están abiertas para todos ustedes. Para inscribirse en el bailebo clonico. ¡Gracias! 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 ¡Ahora se characteristicsen! ¡Gracias! 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 ¡Lo vamos! A el amor de él ¡Los aplausos para Teresa Alomino! ¡Vamos!